¿Sabías que Elon Musk, el empresario multimillonario, no solo es el director ejecutivo de Tesla sino también el fundador de SpaceX? Elon Musk, nacido en Pretoria, Sudáfrica, tuvo una temprana inclinación hacia la innovación y el espíritu empresarial. Después de mudarse a los Estados Unidos, cofundó FIT2, una empresa de software que ayudó a los periódicos a crear presencia en línea. Sin embargo, fue con su participación en PayPal, una plataforma de pagos en línea, que Musk obtuvo un amplio reconocimiento por revolucionar las transacciones digitales. En 2004, Musk fundó SpaceX, una empresa dedicada a hacer que los viajes espaciales sean más accesibles y asequibles. Esta audaz empresa tenía como objetivo permitir eventualmente la colonización de Marte. Musk, que no rehuye los desafíos, también se convirtió en el director ejecutivo de Tesla, un fabricante de automóviles eléctricos. Bajo su liderazgo, Tesla se convirtió en un actor destacado en la industria automotriz, encabezando el movimiento hacia el transporte sostenible. La visión de Musk no termina ahí. También ha participado activamente en el desarrollo de Hyperloop, un sistema de transporte ultrarápido, y Neuralink, una empresa que pretende fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial. El implacable impulso y ambición de Elon Musk lo han convertido en una de las figuras más influyentes en tecnología y espíritu empresarial en la actualidad. Sus ideas innovadoras continúan inspirando a personas de todo el mundo, superando los límites de lo que es posible.